Nosotros estamos con dos de los actores de la obra El Tiempo Está Después, que estrenan hoy, Gabriel y Estefanía. Gabriel Aparte también es el autor, así que capaz empezar por ahí, ¿no? Charlando de cómo surge la idea de escribir esta obra. Bien, surge con un grupo de amigos que teníamos ganas de hacer algo, el teatro. No controlamos la historia y escuchando una canción de retirada de una hamburguesa llamada de Catalina, se me ocurrió la idea de hacer algo con abuelos, con ancianos, la retirada era del 2008 obviamente. Y luego encontré una noticia que me dio el disparador para el conflicto de la obra y fue como que se fue conjugando de esa manera y luego se terminó de armar el entorno y el resto del desarrollo de la obra. Cuando Gabriel dice que tuvo ganas de hacer algo con abuelos, les voy a decir que son los falsos abuelos porque en realidad están medio tuñados porque ellos dos serían dos abuelos. Sí, exactamente. Que fue la idea, ¿no? ¿No fue la idea original trabajar con abuelos? No, no. Desde un principio de la idea siempre fue que gente joven trabajáramos, pudiéramos componer personajes de abuelos. Por varias cosas. Una de ellas, la lectura que le damos como más simple, es como un reclamo, una demanda o algo que nosotros desde nuestro lugar de jóvenes vemos que pasa con los abuelos y con la gente de tercera edad de nuestro país. Entonces, si bien la obra van a entender cuál es nuestro reclamo y cuál es nuestro mensaje, porque va por ahí, ¿no? De cómo nosotros como sociedad tenemos a nuestros adultos mayores. El disparador es un poco no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿De qué trata en realidad? Contanos un poquito más. Bueno, en realidad son un grupo de abuelos que tienen una idea para ver si sus familias les dedican un poquito más de tiempo, que ahí es donde está el conflicto, que estaría divino que lo vayan a ver. Y bueno, vayan a ver si lo logran o no. Pero la idea es esa, que es en realidad lo que se ve en la sociedad del abandono y tener a los adultos mayores como un depósito y como un estorbo. Y bueno, por ahí va nuestro mensaje. Y en el momento de transformarse ustedes, que son muy jóvenes, en abuelos, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Es una superproducción? Sí, sí. Nos lleva un ratito de maquillaje. Tenemos entre dos y tres horas de maquillaje para poder caracterizarnos a abuelos. Entonces, es un proceso complejo, pero interesante y lindo, porque aparte el cambio se nota y es importante. Está bueno, me parece que le aporta un plus a la obra también, que podamos caracterizarnos y de esa manera dar nuestro mensaje. Además, también pasa en la obra, que la van a ver. Hay otras historias, o sea, el tema como el abordaje del amor en la tercera edad, ¿no? O sea, no es solo que unos personajes dicen, nosotros nos dejamos de sentir cuando llegamos a hacer... Nos pasa a nosotros, yo lo pensaba de chico, pero mi abuela no tenía... El marido se le había muerto, si no sé cuánto, si mi abuelo se le había muerto. ¿Qué pasa? Ya no siente, ya no se puede enamorar de otra persona, ya no puede... Entonces, también está tocado ese tema, ¿no? Este como un conflicto secundario, pero también está arriba de la mesa para discutir y repensar sobre eso. Bueno, y hoy estrenan, tienen 7, 8, 15 y 16 de junio. Exactamente, viernes, sábados a las 21 horas y el domingo 16 a las 19.30 horas. ¿En dónde? En la Sala Basferreira del Auditorio del Sodre, que queda ahí en la Biblioteca Nacional. Es una sala que se estrena a nuevo, es una sala divina, con una acústica preciosa, así que estamos contentos también de poder estrenar esa sala que es hermosa. ¿Las entradas por Ticantel? Entradas por Ticantel, en Boletería del Teatro, repagos, hábitat, web, lo que les quede más cómodo a las personas. Están con un precio en la media totalmente accesible, o sea que no es excusa para no ir, y es una salida bastante interesante. Y además está tocado también con un tema de comedia, ¿no? Un tono de comedia que es divertido, no es una obra... Si bien el mensaje es profundo y sentido, no es una obra que sea dramática. La idea es para pasar también un buen rato y llevarnos un lindo mensajito. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Gracias y éxitos. Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Gracias Camis, estamos invitadísimos, ahí vamos a ver a nuestro compañero del Telemundo, Diego Castro. Yo soy presidente del Club de Fans, te digo. Ah, Castro. Ibas a ir con la lincha y todo. Trabajar en Telemundo cerca de Diego Castro es lo más grande que hay, porque tiene siempre una buena onda y un buen humor, es muy divertido. Yo quiero ser socio del Club de Fans. Temas difíciles. Dale, dale. Gracias. Dale, perfecto. Sí, sí, le tenés que pagar la cuota a la compañera Atacianual. La cuota a la compañera Atacianual. Bien.